Hola, soy Yuria Prospero, creadora de Amando Mi Casa. Bienvenida a mi canal de YouTube. Esta semana vamos a seguir haciendo videos acerca de Navidad. Y lo que hice fue una colección de videos, van a ser cuatro videos en total, en donde te voy a dar algunas ideas para decorar tu oficina. Son manualidades, es decir, es para que las hagas tú misma. Y esta es la primera manualidad de esta serie de cuatro videos. El paso a paso que te quiero mostrar el día de hoy es de este árbol de Navidad. Este árbol de Navidad está hecho con cuentas doradas y plateadas. Realmente puedes escoger el color que tú quieras, pero fue el color que yo elegí. Y es muy fácil de hacerlo, tiene muy poquitos materiales. Así que bueno, si quieres ver el paso a paso de este árbol de Navidad, te invito a seguir viendo el video. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal y activa notificaciones. Este es un árbol de Navidad, súper fácil de hacer. Necesitas muy pocos materiales, solamente necesitas el cono, necesitas las cuentas, que yo les hice en dorado y rojo, pero realmente los puedes hacer en el color que tú quieras, en el color que quede en tu decoración, en el color que quede en tu oficina. Le puse unas flores en la punta. Mira, aquí puedes ver las flores. Se ven muy lindas, pero también puedes usar estrellas, puedes usar cualquier cosa que te guste a ti para poner en la punta de tu árbol de Navidad. Y bueno, pues necesitas silicón, pistola para silicón caliente. Y prácticamente es todo. Te digo que son muy pocos los materiales. Te los voy a dejar como quiera a la lista en la caja de la descripción para que vayas y la veas. Así que, todas estas manualidades las puedes usar para donde tú quieras. Es decir, puedes hacerlas para la oficina, como yo te estoy diciendo, o para el lugar de tu casa que quieras. Pero el chiste es que están pensadas para que sean pequeñas y quepan en tu escritorio, en tu oficina, en un librero, en tu escritorio en casa, en el escritorio de los niños, etc. Es decir, un lugar pequeño. Pero, bueno, como te digo, puedes usarlas donde tú quieras. Así que, bueno, si quieres saber el paso a paso de este árbol de Navidad, te invito a que lo veas. Vamos a ponernos manos a la obra de una vez. Aquí está el cono que voy a usar para hacer el árbol de Navidad y las cuentas en dorado y rojo. Y son cuentas que están unidas por un hilo. Además, vamos a necesitar una pistola de silicón y barritas de silicón. Tengo estas hermosas flores que voy a poner en la punta del árbol. Este árbol de Navidad va a tener una parte de atrás en donde se van a unir los hilos de las cuentas. Así que elige cuál va a ser la parte de atrás y vamos a comenzar a poner las cuentas. Vamos a poner el silicón en el cono y vamos a ir pegando el hilo con las cuentas. Y al final cortaremos con una navaja tipo exacto con mucho cuidado. Para hacer la siguiente línea, vamos a poner silicón y pegar la siguiente línea de cuentas. Esta vez van a ser doradas porque yo decidí hacer una serie de una dorada, una roja, una dorada, una roja. Pero puedes hacer la serie como tú quieras. Dos doradas, dos rojas, la mitad del árbol rojas, la mitad doradas, tres y tres, tres rojas, una dorada, tres rojas, una dorada. La serie que tú quieras. También puedes medir el hilo y cortarlo antes de pegarlo. Y esto puede resultar mucho más práctico. Así solamente pegas el hilo que queda exactamente en el lugar que sigue. Cada hilo es diferente porque el cono va a reducir en su tamaño. Así que cada vez tienes que medir el hilo y cortarlo especialmente para esa vuelta. Y para finalizar vamos a hacer la parte de arriba utilizando estas tres flores brillantes que se ven muy hermosas. Las voy a pegar con silicón. Voy a poner suficiente silicón en la parte de arriba para acomodar estas tres flores. Para finalizar quita todos los hilos de silicón que encuentres. Si quedó algún excedente, córtalo. Si hay algún agujerito que quedó, aunque sea la parte de atrás, pues puedes cortar una cuenta y pegarla. Y así tu trabajo queda muy bien hecho, inclusive por la parte de atrás. Y bueno, así queda listo el árbol de Navidad. Muy fácil de hacer, muy rápido de hacer, no tiene ninguna complicación. Está padrísimo. Como yo hice estos colores, entonces dejé en blanco el cono de hielo seco. Pues no se ve mal, le da luz a la manualidad. Pero si vas a usar otro tipo de colores, por ejemplo, si lo quisieras hacer todo en verde con rojo o en colores más oscuros, te recomiendo pintar el cono en un color de los que vas a hacer. Por ejemplo, si lo vas a hacer en verde con rojo, a lo mejor quieres hacer que sean dos líneas verdes, una en rojo, o tres líneas en verde, una en rojo, tres líneas en verde, una en rojo. Entonces te sugiero pintar el cono de color verde para que sea el fondo. Si no, se va a ver como raro tener el fondo en blanco. Si lo vas a hacer, por ejemplo, todo en rojo, entonces te sugiero pintarlo en color rojo. Y así el color que más vayas a usar, que sea el color que pintes el cono. Porque puedes hacer una serie, te digo, de tres hileras de cada color, de tres hileras y una, de dos, 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 etc. Es a lo que tu imaginación te limite o no te limite. Entonces, bueno, pues está súper fácil, está súper padre, se va a ver muy lindo en tu oficina. Puedes poner en la parte de abajo unas ramas de pino, puedes poner luces, puedes poner más flores para que sea la base de este pino. Puedes hacer uno de este tamaño y hay unos coros más chicos. Entonces puedes hacer un trío, puedes hacer dos, puedes hacer cuatro, puedes hacerlos de mil formas, de mil formas de verdad. Espero que te haya gustado, espero que lo hagas y que me acompañes en los siguientes días, en los siguientes videos. Porque te digo, son cuatro los videos de esta serie y están todos padrísimos. El viernes voy a hacer la compilación en el blog y cuando esté lista voy a dejarla en la caja de la descripción. Para que si la ves después puedas ir a ver todos los videos juntos ahí en el blog. Y bueno, como siempre te digo, si te gustó este video, regálame un like, ayúdame a compartir, déjame tus dudas en la caja de la descripción. Y si quieres seguir viendo videos, como siempre, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es un video que me gusta mucho a mí y quiero compartir contigo. Este video es una selección hecha especialmente para ti. Es el video que más te va a gustar de todos mis videos, eso creo yo. Y si quieres más tips para hacer más fácil la vida en el hogar, entonces te sugiero que te suscribas aquí y actives las notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.